Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. Licenciado Fernando Méndez Santiago, titular del Instituto Quintana Rooense de la Juventud, personal del Congreso, gente que nos sigue a través de las redes sociales. Sean todas y todos bienvenidos a esta reunión de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, la cual se lleva a cabo con motivo de ampliar la información brindada por el Ejecutivo Estatal en su quinto informe de gobierno respecto de las actividades, programas, becas y el presupuesto que se ejerció en el Instituto Quintana Rooense de la Juventud durante el año 2020. Es característica de los estados democráticos garantizar a la sociedad el manejo de los recursos públicos de forma eficiente y transparente mediante una rendición de cuentas clara y permanente. A través de esta comparecencia como mecanismo de rendición de cuentas, el titular del Instituto de la Juventud responderá los cuestionamientos de las y los diputados presentes sobre el uso de los recursos públicos otorgados a esta institución que dirige y su desempeño como servidor público. Muchas gracias. Bienvenido.